...y para nosotros también, como andaluza, volver a Andalucía y celebrar las tierras andaluzas también está. Tenemos la estancia con la corriente ventilada y ahora comience una solución, porque ustedes quieren estar lo más cómodo que puedan. Respecto a la salud de nuestro personal... ¡Ah, eso sí que no le da nada más! Si no tanto es porque tienes madera, ¿no? Y tienes espejos donde mirarte, ¿no? Sí. Eso es lo importante. Ahora da muchísima alegría. Alegro, te alegro mucho. ¿Y tú viviste eso de encontrarte un poco sin saber qué era? Sí, un poco. Ahí está. Es que le están haciendo la competencia, ¿eh? No sabemos cómo se mira allá. ¿Y tú? ¿Y tú? ¿Y tú? ¿Y tú? Ya lo he visto, sí. Bueno, muy buenos días, quiero saludar en primer lugar a su delegada que nos acoge en su casa y con la que además es una amistad. Gracias, Rafi, por brindarnos la oportunidad de hoy traer lo que yo creo que es una muy buena noticia para Córdoba y para la labor estudiada. Gracias, Alcaldes. Porque, gracias a ti y a su Ayuntamiento por poner la ciudad y, por lo tanto, todo. Sí, sí, sí. ¡Puede! Muy buenas. Buenas noches. Buenas noches. ¡Buenos noches! ¡Buenos noches! Buenas noches. B-Buenos noches. Buenas noches. ¿Buenos noches? Buenas noches. Muchísimas. Ay, gracias. Muchísimo, pero lo llevamos con mucha vida. No esperaba que estuviera en la calidad y el confort que tiene. Así que, además, en ese sentido, lo manejo mucho. ¿Qué capacidad tiene este laboratorio? ¿En qué tipo de cuestiones puede...? Huellas. ¿Huellas? Básicamente, huellas, porque todo lo demás...